Yo defiendo a Benny como una persona alegre, que siempre es la sonrisa natural. Hola, yo soy Benny, soy el bartender de aquí de la terraza de Lobby Bar, Casa Velas. Bueno, yo soy de un pueblito, de un noches aquí, desde una hora de aquí de Puerto Vallarta. Me considero de aquí de Puerto Vallarta porque aquí me trajeron desde los dos años. ¿El juego favorito? Me gusta el dominó, no son muy buenos para dominó porque las fichas son muy chiquitas, son las puntitas, pero me gusta jugar mucho con mis nietos, son más inteligentes que yo. Que esté como ahorita, que esté con el cel azul y que no estuviera nublado. Todas, todas me hacen bailar. Me gusta la quebradita. Café. Sería un vino, me gusta todo, pero el vino es más relajante. Pastel de queso. Un gatito por mi nombre, que mi nombre es benigno, pero me dice Nino. Y yo soy benigno, es un gato, negro, ¿sabes? Ah, volar. El staff es absolutamente maravilloso y nada es tan difícil para ellos. Ellos son muy amables en su ayuda. Benigno. Benigno. En el lobby bar. Jorge. Es increíble. Freddy. Manuel. Y todos los demás en su suite. El bar. Benigno. Salió Benigno. Agradezco la atención que tuve de Gerardo, Iván, Arias de Alberca, Ramón, Jorge, club de playa, Miguel, restaurante, Emiliano. Otra vez Benigno. En el lobby bar. Benny siempre cuidó de nosotros por las tardes en el bar de la terraza, desde bebidas hasta repelentes de insectos. Siempre nos ayudó con una sonrisa y ninguna de nuestras solicitudes fue una molestia. Benny tiene una increíble personalidad mientras está pendiente de los servicios del bar. que se vaya contenta del hotel y que se sientan como en casa. Entonces, nosotros, esto de atender a la gente, es algo que es de nosotros. Es natural. Por eso estamos aquí. para estar y que la gente esté contenta y regrese. Es el motivo de que nos mencionan. Y no nomás yo, los compañeros también les ponen algo de su parte, pero si no fuéramos todos, a lo mejor no fuera tanto el hotel. Por eso la gente regresa. Gracias.